Buenos días. Disculpad de nuevo, el constipado no me abandona. Bienvenidos a la cuarta sesión de un año de fotografía. Vamos a empezar ya con los contenidos, directamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos algunos conceptos que rodean a esta temática de medición y exposición. Y por otro lado, el repaso nos puede sacar matices. Tenemos algunos datos ya que nos envían los compañeros que están modelando el foro. Javier Sánchez Morales, el compañero que creó el foro. El foro tiene ahora mismo más de 500 usuarios ya activos. Tenemos siete grupos creados ya, siete temáticas desarrollándose. Dentro de estos siete grupos hay diez foros, 51 temas o hilos con casi mil mensajes están ya activos. Hay ocho blogs de asociaciones ya dadas de alta. Digamos que la web tiene dos partes. Una es un foro de asociaciones que sobrevivirá al proyecto un año de fotografía. Es decir, cuando este proyecto acabe, esa web solamente quedará para ser un gran foro de asociaciones donde se debata contenidos de cualquier tipo y además, digamos que el usuario de las asociaciones pueda enterarse de qué actividades se están generando y elegir si a alguna asociación le viene bien para estar ahí. Es decir, que estamos fomentando el asociacionismo en alguna medida. Y hay un blog específico para solucionar problemas de cualquier tipo del año de fotografía. Aparte de dudas que pueden surgir sesión por sesión, es decir, hay foros abiertos de cada sesión para cualquier tema. Sospecho que el tema de los círculos de confusión todavía hay quien no lo ha llegado a entender del todo bien. Pero bueno, si vamos consiguiendo desarrollar bien el proyecto, al final podemos dedicar una sesión de estas comodín de repaso de los conceptos más complejos que habíamos visto, de aquellas dudas más frecuentes del foro y hacer una especie de sesión de repaso. Bueno, pues ya sabéis que hay un foro que se llama unidosporlafotografía.com donde se os puede aclarar cualquier tipo de duda surgida en estas sesiones. Vamos a abordar este tema desde el siguiente punto de vista. La cámara digital ha supuesto un cambio en el soporte de registro de las imágenes. Hemos pasado de registrarla sobre película, ya sea diapositiva o ya sea negativa, hemos pasado a un sensor. Este sensor tiene unas características estructurales absolutamente distintas de la fotografía clásica y esto ha requerido una adaptación de los fotógrafos a este medio. Un poco como ya predijo Ansel Adams en su cita, que la imagen electrónica requerirá que los fotógrafos y los técnicos aúnen esfuerzos y se pongan al día. Precisamente este paso a la fotografía digital seguramente ha sido el responsable de que muchos autores se formen. Es decir, nos hemos encontrado todos ante algo nuevo, algo distinto y ha habido que cambiar absolutamente nuestro concepto de la fotografía. La parte técnica de la fotografía, por suerte, solo ha afectado a esa parte. La medición es una de estas partes que ha afectado muchísimo. Vamos a ir viendo el porqué. Bueno, veréis que pongo imágenes de vez en cuando de fotógrafos trabajando en el campo. En este caso están haciendo una abstracción. No están sacando ningún eje, no sale horizonte, no sale cielo. Y están creando una abstracción de textura sobre unas plantas que ha movido el viento y ha creado una forma curiosa. Nuestro primer concepto de hoy es EV. ¿Qué es el EV? Por un lado es el responsable de un susto de muerte que me dieron a mí en un curso. Esta es una anécdota. Porque alguien preguntó en el curso, dice, oye, mi cámara tiene malos electrones voltio, ¿tú me lo puedes mirar esto? Y yo noté como el corazón se me la tía desbocado, dije, me han pillado ya definitivamente. Digo, ¿qué es esto de los electrones voltio? No, los EV. Digo, pero hombre, los EV son los valores de exposición. Los exposure values. No tiene nada que ver con los electrones voltios, tío. Esto no lo he sacado de madre, ¿no? Bueno, pues fue un susto tremendo. EV significa exposure value, valor de exposición. ¿Qué es exactamente el EV? El EV es una cantidad de luz que hay en una escena. Es decir, aquí ahora mismo, aquí hay un EV. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el EV va por valores, es un solo número, EV0, EV1, EV10, EV20. Pueden ser negativos también los valores. Y resumen los dos, digamos que a un isofijo, resumen los dos valores de diafragma y velocidad. Esa cantidad de luz fija nos va a determinar luego que va a haber muchos pares de combinaciones utilizando la reciprocidad que podemos aplicar para plasmar bien ese EV, esa luz que tenemos realmente en una escena. Quizá nos ayude para entender el concepto, estudiar uno en concreto. Vamos a coger EV0. ¿Qué significa EV0? Pues que a F1, si exponemos durante un segundo con ISO 100, obtenemos una buena exposición. ¿Y EV1? Pues es un diafragma más de luz. ¿Y EV10? Pues mucha más cantidad de luz. Entonces, ese número, digamos que nos resume esos dos valores. Esa cantidad fija de luz nos resume esos dos valores. Así que básicamente, medir es tratar de determinar qué EV tenemos en la escena para exponer correctamente. Esto sería técnico, esto no es la parte práctica. Esto es entender la parte teórica de cómo funciona esto. Luego explicaremos cómo funciona en la práctica. Así que cada unidad que sube o que baja es un paso, es un diafragma entero de luz. Así que una vez que busco el EV de la escena, ya os digo que luego explicaremos cómo, voy a obtener muchos pares de valores. Muchos pares porque, como veis aquí en la reciprocidad, tenemos la misma intensidad de luz llegando al plano focal a F4, un 640 avos, que a F5, 6, un 320 avos de segundo, que a F8, un 160 avos de segundo. Esto es la reciprocidad. Es decir, si cierro el diafragma, pero dejo entrar más tiempo la luz, acabo teniendo la misma cantidad de luz en el plano focal, en el sensor o en la película. Vamos a calcular, entre todos, teniendo esta tabla ya de reciprocidad aquí, pues como ejercicio un poco en práctico, ¿qué valor pondríamos en el F2,8? Bueno, en efecto, nos vamos a ver el valor de F4, que es un 640 avos de segundo, y si abro un diafragma entero, me voy a ir al doble de rapidez de velocidad de obturación, y es efectivamente un 1.250 avos de segundo. Esto es la reciprocidad. Entonces, ahora, lo primero que pensaremos es, bueno, este hombre sabe cómo funcionan los ISO, los diafragmas, las velocidades, pero yo no sé cómo funcionan. Bueno, vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos en relación a la medición, es decir, a cuánta cantidad de luz dejan pasar. El ISO funciona a dobles y mitades, es decir, 200 ISO deja pasar el doble de luz que 100 ISO. Entonces, funciona a dobles y mitades. 50 ISO deja pasar mitad de luz, para entendernos, que 100 ISO. Entonces, el ISO funciona a dobles y mitades, igual que la velocidad. La velocidad de obturación funciona a dobles y mitades. De forma que dos segundos es el doble de un segundo. Es un diafragma más de luz, menos de luz, perdón, que un segundo. Y el diafragma funciona con unos números, que al principio parece que es muy difícil de recordar. Es decir, 1, 1, 4, 2, 8, 4, 5, 6, 8... ¿Cómo memorizo yo esto? Bueno, pues vamos a encontrar una fórmula para hacerlo más fácil. Vamos a recordar los dos diafragmas básicos. Los dos diafragmas básicos son F1 y F1, 4. Si recuerdo estos dos y los voy duplicando alternadamente, me sale toda la escala. El doble de F1 es F2, es decir, F1, F1, 4, F2. El doble de 1, 4 es 2, 8, F2, 8. Y así vamos duplicando, F4, 5, 6. Si me acuerdo del 1 y el 1, 4, en cualquier momento me puedo escribir en un papel todos los diafragmas enteros y poder jugar con los ISOs y con las velocidades. Esto es para aplicar la reciprocidad. Es decir, ya sé uno de los valores de la escena, ya sé que aquí a F8 un 250 avos de segundo me podría servir, polgamos por caso, pero quiero más profundidad del campo. Pues es lo mismo que F1 un 125 avos o que F16 un 60 avos de segundo. Esto es la reciprocidad. Entonces aprendamos el concepto porque no es muy complicado tampoco. El sensor ya no tiene fallo de reciprocidad. El fallo de la reciprocidad era una cualidad únicamente de la película. Cada carrete, ya fuera de diapositiva o negativo, blanco y negro, negativo color o blanco y negro, tenía un comportamiento distinto y digamos que su curva se apartaba de la norma a partir de unas velocidades muy altas y de unas velocidades muy bajas. Cuando pasábamos de un 2 milavo o de un 4 milavo de segundo, había películas que ya no cumplían la reciprocidad. Entonces la exposición ya no salía correcta, ya tenía un comportamiento no lineal. Al hacer la foto decíamos, ¿por qué a un 4 milavo me sale más oscura? Porque la película tiene un fallo de reciprocidad a esa velocidad en concreto, a partir de esa velocidad en concreto. Una película como Fully y Belvia, por ejemplo, a partir de un décimo de segundo ya empezaba ligeramente a apartarse de la curva de reciprocidad. Y claro, con varios minutos de exposición nocturna se notaba muchísimo. Es decir, cada 8 minutos de exposición nocturna había que darle por lo menos 2 más para compensar ese fallo en la reciprocidad. Esto lo sacábamos con tablas, haciendo pruebas, revelando y viendo que había salido. Pero el sensor ya no tiene este fallo de reciprocidad. Es decir, que teóricamente, para hacer una foto de muy larga exposición, una fotografía nocturna, podría utilizar un ISO altísimo, dándome igual, solo como prueba, un ISO de 32.000 ISO, hacer la foto a 30 segundos y si sale bien, jugando a mitades de ISOs dobles de tiempo, llegaría a una buena exposición. No se aparta de la reciprocidad. O sea, que todos los que uséis digital, desecháis, conocéis ya lo que es el fallo de la reciprocidad o efecto Schwarzschild, y los que no vais a trabajar, bueno, en negativo, podéis simplemente conocerlo. Aquí tenéis ya una tabla de Fs, continuada. Bueno, ahí se ven las laterales, aquí no sé qué ha sucedido. 1, 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, con unas velocidades de obturación asociadas. En todos estos casos, en todos estos casos, la cantidad de luz que llega al sensor o a la película es el mismo. Esto hay que entenderlo. Con respecto a la intensidad de luz, solo a la intensidad de luz, todos estos combinaciones de pares de números, de diafragma y velocidades, a un ISO fijo, nos van a dar la misma cantidad de luz en la película. Y entonces, ¿cuál elijo? ¿Cuál cojo yo para mi foto? Pues hombre, si estoy aquí en la sala y quiero profundidad de campo para distinguiros luego a todos bien, pues utilizar un F lo más cerrado posible, me iré pues a un F11. En F11 tengo un quinceavo de segundo, ya tengo un problema. Pues a mano me la estoy jugando, disparando a mano. Necesitaré un trípode, necesitaré un cable disparador, necesitaré equipo, necesitaré técnica, utilizar la técnica en fotografía. Pero sé lo que necesito. Yo aquí no necesito velocidad de obturación. Aquí estáis todos bastante quietos. Y si voy a hacer la foto, más aún. Pero necesito profundidad de campo. Esto puede ser el condicionante de qué número elegir, de qué par de números, de qué combinación de esa reciprocidad elegir. Claro, los objetivos tienen un límite, que es la luminosidad, que es lo que vimos en una de las sesiones anteriores. Es decir, yo no tengo F1 seguramente en mi objetivo. Yo puedo llegar hasta F2.8, hasta F4. Entonces tenéis que ver que hay limitaciones. Me tocaría utilizar el tercero en discordia, que es el ISO. El ISO lo hemos dejado un poco aparte, estamos siempre hablando de ISO fijo. Primero porque en fotografía clásica no se podía cambiar. Si tenías un carrete de ISO 100, pues tenías todas tus fotos para ISO 100. Si forzabas algunas y luego las forzabas, estropeabas las que habías expuesto bien. O sea, que tenías que ser consciente que aquello no se podía cambiar. En una cámara digital, foto a foto permite ese cambio. Esto es increíble. Esto, el que no ha vivido lo otro, no conoce lo bueno que es el cambiar el ISO foto a foto. Especialmente fotografía submarina. Que de repente te sale un animal a una profundidad que no calculabas, que te bajas para abajo y te viene un delfín y necesitas velocidad. Y pues el ISO 640 o ISO 1200 y sabes que tienes probabilidades de captar estático al delfín. Bueno, pues entonces hemos dejado el ISO fijo, el ISO aparte, porque el ISO afecta al ruido. Ahora veremos cómo funciona el ISO, pero el ISO tiene un peligro potencial de degradar la imagen. Esto no. Entonces, bueno, lo hemos dejado aparte. Aunque lo vamos a ver ahora. Gracias. 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 Gracias.